Luego, por supuesto, están aquellos que están empezando a familiarizarse con esta gloriosa personalidad. Ellos sienten que acaban de descubrir algo nuevo, que esta nueva personalidad maravillosa acaba de entrar en escena. Ellos sienten como si hubieran hecho un descubrimiento maravilloso. Personas que nunca antes han sido activas en el poder. Sin embargo, el Espíritu Santo, esta maravillosa tercera persona de la Trinidad, ha existido desde la eternidad. Esto, amigos, es parte de nuestro libro El Espíritu Santo de enseñanzas de Katherine Kuhlman. Pueden encontrarlo así en formato físico, como también en formato digital en Amazon o en la página de la editorial Grupo Igneo. También pueden encontrarlo en Mercado Libre de varios países, como en librerías de varios países. Esperemos que lo disfruten y que les sea de mucha bendición. Al que venciere por Katherine Kuhlman En nuestra más reciente conversación de corazón a corazón que tuvimos juntos, estuvimos discutiendo una porción de la Palabra de Dios que se encuentra en el tercer capítulo de Apocalipsis. Y estábamos discutiendo el versículo 11. Por supuesto, aquellos de ustedes que han estudiado la Palabra de Dios y quien escuchó este mensaje anterior, recuerdo que estábamos discutiendo sobre esta carta que Cristo le dio a la iglesia de Filadelfia. Ahora, dice así, He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Ahora, por unos minutos, vamos a continuar con ese versículo 12. ¡Oh, tiene un gran significado! Y quiero que dejes lo que estés haciendo, porque lo más importante es que captes el significado completo de cada palabra en este verso 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Vamos a detenernos allí por unos minutos. Al que venciere, ¿qué significa eso? ¿Sabes? Esto de vivir la vida cristiana es una tarea diaria. Tú no vives toda tu vida cristiana solo en una experiencia. Tú no vives toda tu vida cristiana solo en una semana, un mes. Es una tarea de todos los días. Como tus días serán tu fuerza. Hay una promesa que se encuentra en el Viejo Testamento. Es el último versículo del último capítulo de Segunda de Reyes. Y aquí está. Y diariamente le fue dada su comida de parte del rey de continuo todos los días de su vida. Segunda de Reyes 25, 30. No se le dio el volumen total. Él recibió una ración. Fue una ración diaria, una tarifa para todos los días, todos los días de su vida. Ningún hombre, ninguna mujer, ningún cristiano tiene por qué ser derrotado ni una sola vez. Tengo las escrituras para corroborar esa afirmación. Tú puedes estar descarriado hoy. Tú puedes haber tropezado con algo. Puede que tú no tengas victoria en este momento. Nunca puedes culpar a Dios por tu falta de victoria. Nunca puedes culpar a Dios por tu retroceso, por desviarte o por descarriarte. Ningún puedes culpar a Dios por tu derrota. Solo tienes una persona a quien culpar y esa persona eres tú mismo. Es el plan de Dios. Es parte de su herencia para cada uno de sus hijos. Que vivamos una diaria y victoriosa vida cristiana. Eres una vergüenza para él. Eres un reproche para su cuerpo. Una deshonra para las cosas de Dios. Si estás viviendo una vida derrotada y aún así profesas ser un cristiano. Cuando Dios ha hecho plena provisión para una diaria espiritual y victoriosa vida cristiana. Él ha proporcionado una ración. Una ración diaria del rey. Una tarifa diaria para todos los días. Es decir, de lunes a domingo. Lo dice. Una tarifa diaria para todos los días. Para cada día. No solo para cinco días a la semana. No solo para seis días a la semana. No solo para cuarenta horas a la semana. No, señora. Es una tarifa diaria para todos los días. Tanto si el sol brilla o si está lloviendo a cántaros. Así esté nevando afuera y sea invierno o verano, independientemente de cuál sea la temperatura, independientemente de las circunstancias, hay una tarifa diaria para cada día, todos los días de su vida. Ahora, en algunos de esos días, va a haber tristeza. Puede haber muerte. Eso puede venir a tu familia. Un ser querido puede ser quitado de tu vida. Puede ser el dolor que tú jamás hayas experimentado en toda tu vida. ¿Quién podía saber que habría días como esos? Por lo tanto, tu porción de fuerza va a ser más grande ese día de lo que tal vez fue hace un año. Tu tarifa. Esa tarifa diaria que se te da a ti del rey. Tu porción diaria, para algunos días, tendrá que ser mayor que otros días. Oh, cuando el sol está brillando y todo va bien, y el cheque de pago está llegando, y hay risas, y hay logros, y hay ganancias, y hay mucha azúcar y harina y mucho en la mesa para comer. Entonces, amado, no necesitarás tanta fuerza. No necesitarás ese empujón extra de gracia, de paciencia, para pasar ese día victoriosamente. Pero tan seguro como que tú eres parte de la humanidad, llegará un día en que tú puedas tener dolor, que pueda haber enfermedad, que haya una tragedia, habrá tentaciones, o las tormentas van a venir. Él lo prometió que habría pruebas, no solo pruebas, sino que habría verdadera y genuina tribulación. cuando tú sientes como que las aguas están a punto de desbordarse, que tú llegaste a un callejón sin salida. Pero recuerda algo, Él ha prometido esa tarifa diaria. La cruz nunca será más grande que su gracia. Cuanto más pesada es la cruz, más grande será su gracia. Amados, sepan eso. Si hay un solo día de tu vida en que tú vives un día derrotado, es porque tú aceptas ser derrotado. Y no es porque Él ese día no haya hecho provisión para ti, solo que tú no la has tomado, no la has aceptado, no has reclamado lo que es legítimamente tuyo como su hijo. El que venciere un día a la vez. Yo no tengo victoria para la semana que viene. Hoy. Yo solo venzo hoy. Acabo de enfrentar los problemas de hoy. Él se encargará de mañana. Él se va a hacer cargo de mañana. Yo me ocupo de las cargas de hoy. Yo cargo la carga de hoy. Yo llevo la carga de hoy. Si tratara de llevar la carga de hoy, más la carga de mañana, más la carga de la semana que viene, ¿sabes lo que me pasaría? Tendría una crisis de nervios. Pero he aprendido el secreto de vivir un día a la vez. Eso es fácil. Y luego un día llegaré a ese día sin su mañana y luego llegaré al final de todo el camino desde la tierra a la gloria. La imagen dice al que venciere, al que viva este tipo de vida, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Bien, la imagen de una columna aquí probablemente se utiliza porque Filadelfia fue sometida a frecuentes terremotos. Una columna sólida era un símbolo de continuidad. Ellos soportaron y continuaron de pie cuando la construcción más endeble fue sacudida en naufragio y ruina. ¡Oh, seguro! Pero más que eso, el que venciere será una columna en el templo de mi Dios que está en el cielo. A diferencia de su templo eterno en el cielo, había un templo de Dios aquí en la tierra en el Viejo Testamento, el templo de Salomón, quien tenía también algunas hermosas y fuertes columnas. pero en el curso del tiempo, este templo fue destruido y sus columnas fueron quitadas. Pero el templo de Dios en los cielos es eterno y el que es columna en el templo de Dios nunca, nunca será quitado. Nunca y nunca más saldrá de allí. En otras palabras, es así. Una vez que estemos en el cielo, es nuestro para siempre. Pero ¿a quién le hizo esta promesa? A aquellos que son sólidos, a los que son estables, no hay ese hombre que vacila, que está un día arriba y al otro abajo. Oh, él está feliz un día y al otro se desploma. ¿Has visto a gente así? Vacilando por allí en Santiago, ¿tú sabes? Santiago, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda, no piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Así nunca llegarás a ningún lado. Así nunca serás una de sus columnas en su templo. Si vas a vivir una vacilante y una arriba y abajo vida cristiana, un día en victoria y al otro día en derrota, un día en la cima de la montaña y al otro día abajo en el valle. Una hora en victoria y a la siguiente hora derrotada. Vacilando dudanto. Recuerda algo, esta promesa no es para ti. Él no ha prometido hacerte una columna en el templo de Dios. Ahora vayamos un poco más allá. Continuemos. Inscribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y la nueva Jerusalén la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. ¿Quieres saber algo que es emocionante? El que es salvo es firmado y sellado con tres nombres que el Señor mismo escribirá sobre él. Aquí está, es la escritura. Primero dice el nombre de mi Dios. Si has nacido de nuevo, si tú eres un cristiano, recuerda algo. no solamente eres redimido, no solo tienes tus pecados cubiertos con la sangre, sino que tú eres literalmente heredero de Dios. El poderoso creador, Dios todopoderoso, es tu Padre celestial. Tú eres su posesión. Y aquí vemos en la palabra de Dios. Léelo, está ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Tú le perteneces a Dios. Y como miembro de su familia y de su casa, él escribe su propio nombre sobre ti y te da su nombre. ¿Eso no te hace algo? ¿No es emocionante? ¿Seguro? Tú eres su posesión. Tú eres su heredero. Es un miembro de su familia, un miembro de su casa. Por lo tanto, él tiene el derecho de escribir su nombre sobre ti como su hijo. Segundo, el nombre de la ciudad de mi Dios, que es la Nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios. En otras palabras, se te da una dirección permanente. Tu nueva dirección permanente es la ciudad de la Nueva Jerusalén. ¡Oh, eso es maravilloso! Ahora, por supuesto, te digo, si me quieres escribir ahora, escríbeme al apartado de correos 3, Pittsburgh, Pensilvania. Pero uno de estos días, no voy a tener esa dirección. No será el apartado de correos de Pittsburgh, Pensilvania. Si quieres contactarme, vas a tener que contactarme en la ciudad de la Nueva Jerusalén. Eso es lo que dice la Escritura. Todos estos días, esa va a ser mi dirección permanente. Va a ser la dirección permanente de todos los redimidos, todos los santos. ¡Oh, eso es glorioso! Ahora, va un poco más allá y dice en tercer lugar y escribiré sobre él mi nombre nuevo. Escribiré sobre él mi nuevo nombre. ¿Puedo decirte lo que va a ser esto? No sé si pudiera decirte cuál va a ser ese nuevo nombre. Entonces, amado, yo tendría el conocimiento de Jesús. Pero recuerda, la Escritura nos compara con alguien que está comprometido. Jesús debe ser nuestro novio. Somos miembros de la novia de Cristo. Va a haber una gran cena de bodas. Una gloriosa cena de las bodas del cordero. Y después que la iglesia se haya unido en matrimonio con el novio, el cordero, él nos va a dar un nuevo nombre. Así como una joven toma el nombre de un joven con quien está casada después de la gran cena de las bodas del cordero, él le da a su novia un nuevo nombre. ¡Oh, eso es glorioso! Pertenecemos a Cristo y a Dios porque él nos hace y nos mantiene como su posesión. Todo esto es su obra en nosotros y por nosotros. El que dijo te guardaré de la hora de la tentación también hace a un hombre una columna en el templo de su Dios y escribe sobre él los tres nombres que se mencionan en el tercer capítulo de Apocalipsis versículo 12 ayúdanos a vivir vidas victoriosas vidas victoriosas todos los días oro que abras nuestros ojos al entendimiento de las verdades profundas de los ruego y guárdanos en el hueco de tu mano hasta ese día en que seamos perfectos en tu presencia amén que Dios los bendiga para ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!